La UGEL 10 está recepcionando una serie de documentos en los cuales nos informan que la primera etapa se está llevando a cabo en varias instituciones educativas. Sí, se ha evaluado, se ha monitoreado las instituciones educativas y vemos que todas las instituciones deben de realizar la primera etapa, tal como lo indica la directiva. Los docentes están muy abocados a realizar sus proyectos, de igual manera los estudiantes. Esta semana hay varias instituciones educativas que están realizando sus exhibiciones en los colegios y la próxima semana también están realizando la feria a nivel institucional. ¿Hay proyectos innovadores para este año según lo que se ha visto por el momento? Mire, todos los estudiantes en el marco del diseño curricular hacen sus innovaciones y eso es valedero porque ellos son los que están indagando, los que están investigando y justamente nosotros hemos enviado ya un documento a las instituciones educativas precisándole las orientaciones para la segunda etapa. La inscripción de los trabajos de investigación se llevará a cabo del 27 de agosto al 5 de septiembre. Son precisiones que ya están también indicadas en la directiva 016 aprobada por la dirección de la UGEL pero que les estamos haciendo recordar para que puedan cumplir con la presentación de los trabajos en el área de gestión pedagógica en el horario de 8 a 4, atención al público. Cabe indicar también que en los proyectos que inscriban nos tienen que indicar si van a utilizar energía eléctrica para prever todo lo necesario para que puedan funcionar estos trabajos de investigación. Asimismo, la directiva precisa que son cuatro proyectos por institución educativa que deben de presentar a la segunda etapa, con un mínimo de dos proyectos. La sustentación teórica de los trabajos de investigación se realizará en el auditorio de la institución Nuestra Señora del Carmen. Ahí los estudiantes de educación secundaria son los que van a sustentar teóricamente ante el jurado en PowerPoint de 5 a 10 minutos cómo han elaborado su trabajo de investigación. Esa es parte de la evaluación. Y el día 14 de septiembre se llevará a cabo la exhibición de los stands. En esta oportunidad la feria en su segunda etapa se llevará a cabo en el marco de la descentralización también en el distrito de Chancay.